Enseñame Señor tu palabra cada día hazme entender tus misterios Tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Enseñame Señor tu palabra cada día hazme entender tus misterios Tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 2 Pero antes de entrar de lleno en este capítulo 2, creemos que sería conveniente que hiciéramos un breve repaso de lo que aprendimos en el capítulo 1 El primer capítulo de este Evangelio de Juan fue un capítulo algo extenso, algo largo Así es que sería apropiado que hiciéramos un repaso aquí En primer lugar dividimos el capítulo 1 en dos secciones principales Primero, el prólogo al Evangelio de Juan, el cual trata de la encarnación de Jesucristo Y comprende los versículos 1 al 18 Encontramos allí tres grandes bloques de construcción en el prólogo Y los otros versículos son como el cemento que los une En cada bloque hay tres grandes declaraciones El primer bloque es el verbo Es Dios Lo cual constituye la identificación Y tenemos allí las tres declaraciones El segundo bloque es el verbo fue hecho carne Lo cual constituye la explicación junto con sus tres declaraciones Y el tercer bloque es el verbo dio a conocer a Dios Lo cual es la declaración junto con sus tres declaraciones En el resto del capítulo 1 desde el versículo 19 hasta el versículo 51 Tenemos la introducción al Evangelio de San Juan En esta sección hay cuatro testimonios importantes En primer lugar tenemos el testimonio de Juan el Bautista En el versículo 36 Encontramos que Jesús es el que revela a Dios En el versículo 29 Tenemos que Jesús es el Redentor de los hombres En segundo lugar tenemos el testimonio de Andrés Y en el versículo 41 Vimos que Andrés declara que Jesús es el Mesías, el Cristo En tercer lugar tenemos el testimonio de Felipe Quien en el versículo 45 Declara que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento Y en cuarto y último lugar Tenemos el testimonio de Natanael Quien declara en el versículo 49 Que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel En el capítulo 1 vimos el contraste entre Jesús y Juan El que por cierto es muy claro Cristo es desde la eternidad En cambio Juan vino Cristo es el Verbo Juan es un hombre Cristo es Dios mismo Juan fue enviado por Dios Cristo es la Luz Juan testificó de la Luz Cristo es el objeto de nuestra confianza Juan es el agente que señala a Cristo Y esto pues constituye el contenido del capítulo 1 del Evangelio según San Juan Y ahora sí pasamos al capítulo 2 En este capítulo 2 encontramos el milagro en la boda de Caná El primer milagro del Señor Jesucristo Llegamos ahora a un incidente muy importante en el ministerio de Jesús Ocurre cuando fue convidado a la boda de Caná Pues allí fue donde hizo su primer milagro Leemos en el versículo 11 que este principio de señales hizo Jesús Esta entonces es la respuesta a quienes enseñan Que cuando el Señor Jesús era niñito Cuando vivía allá en Egipto Jugaba con los otros muchachitos que formaban unos pichones de barro Y que cuando el niño Jesús los tocaba Pues que aquellos pichones se iban volando Es una bella historia pero no está basada en la realidad amigo oyente Esta frase Este principio de señales Aclara de una vez por todas Que Jesús no hizo milagros por allá en Egipto Este es su primer milagro Ahora no de usted que una vez más Juan relaciona este evento con el tiempo y con el espacio Comienza diciendo al tercer día Nuestro Señor pues sale ahora en su ministerio Leamos pues los primeros dos versículos De este segundo capítulo Del Evangelio según San Juan Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Como ya hemos dicho Muchos creen que El motivo de que María la madre de Jesús Estuviese allí Era que ella era pariente de los que se casaban O por lo menos de una de las familias Creemos que esta es mayormente una suposición Pero bien puede que sea verdad El Señor Jesús y sus discípulos También fueron convidados Y como ya lo dijimos también Veremos aquí que Jesús Hará su primer milagro Usted recordará que el primer gran milagro de Moisés O sea, la primera de las diez plagas Fue la de convertir las aguas del río Nilo En sangre Aquí en este capítulo 2 de San Juan Jesús cambiará el agua en vino Se cree que esta referencia al tercer día Significa que esto ocurrió tarde en febrero O temprano en marzo del año 27 Después de Jesucristo Lo verdaderamente interesante es que Juan da con mucho cuidado los lugares geográficos En el último capítulo estuvimos en Bethsaida Y ahora nos encontramos en Caná de Galilea Luego, más adelante, veremos que Jesús irá hasta Capernaum Según dice el versículo 12 Y de allí a Jerusalén según el versículo 13 De modo que Juan nos da aquí muchos datos geográficos Juan dice que la madre de Jesús estuvo allí Ahora no sabemos por qué Pero Juan nunca la llama por su nombre María en su evangelio Bueno, ella viene a Jesús con una petición bastante extraña Fíjese usted lo que le dice a Jesús aquí en el versículo 3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo No tienen vino Aquí surge una pregunta en cuanto al vino Hace algún tiempo alguien que participa y concuerda con la teología liberal Escribió un artículo en el cual llamaba a Jesús contrabandista de licores ¡Qué sacrilegio! En el tiempo de Jesús, el vino era parte integral Parte principal de la dieta Sin embargo, la borrachera era condenada categóricamente También es cierto que usaban vino en las ceremonias levíticas Era la libación Pero nunca hubo idea de borrachera relacionada con esta ofrenda Una boda es una ocasión religiosa Y estas eran personas que creían en el Antiguo Testamento Y usted puede notar que no hubo ninguna borrachera en esta boda Ahora, la boda es una descripción de otra boda que viene El Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra en unas bodas Y lo terminará en cuanto a la iglesia con la celebración de sus bodas con ella En la cena de las bodas del Cordero, la iglesia le será presentada como novia Este, pues, es el primer milagro que hizo Jesús El primer milagro público de Moisés fue el de convertir las aguas del Nilo en sangre El primer milagro de Cristo fue el de cambiar el agua en vino Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo ¡Qué contraste, amigo oyente! Ahora, ¿qué quiso decir María con su declaración? En primer lugar, es bueno que nos demos cuenta del hecho de que esta era una familia muy pobre Simplemente no había suficientes refrescos En su comentario, Ben Gal dijo que cuando ella le dijo al Señor que no tenían vino Quiso indicar suavemente que él y sus discípulos deberían salir Ahora, Juan Calvino, por su parte, escribió que era una sugerencia para que él divirtiera a los convidados con un discurso Calvino creía que la madre de Jesús le decía ¿Por qué no les das alguno de tus famosos discursos? Pero el caso es que él todavía no había dado ningún discurso Porque este es el principio de su ministerio público Pero algunos creen que bien pudo haber sucedido como Juan Calvino lo sugiere No creemos que el contexto aquí admita ninguna de estas dos interpretaciones No creemos que fue una sugerencia para que él saliera Y tampoco creemos que fue una sugerencia para que divirtiera a los convidados Creemos francamente que lo que ella está diciendo es Haz un milagro Esta es una ocasión apropiada Usted recordará que cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que Ella sería quien daría a luz al Mesías María preguntó en cuanto al nacimiento virginal Dijo allá en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 34 ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Y Gabriel le indicó con toda claridad que el Espíritu Santo vendría sobre ella Y que el ser que nacería sería divino y santo María entonces demostró su fe y su sumisión cuando dijo en el versículo 38 de Lucas 1 He aquí la sierva del Señor Y desde ese momento en adelante una nube pasó sobre su cabeza y siempre hubo dudas Los hombres realmente le hacen preguntas en cuanto a Jesús Y creemos que ella realmente dice Aquí tienes tu oportunidad de hacer un milagro y demostrar que yo tenía razón Cuando dije que tú tuviste un nacimiento virginal Y que tú eres el que he declarado que eres Pero Jesús le da una respuesta muy clara Leámosla aquí en el versículo 4 del capítulo 2 de San Juan Jesús le dijo Él estaba diciendo Esta no es la ocasión Yo te vindicaré Pero aquí no Cuando Jesús colgaba en la cruz Y su madre se paró debajo de aquella cruz Usted recordará que Él la miró y le dijo allá en el capítulo 19 De Juan, versículo 26 Mujer, he ahí tu hijo Su hora vino entonces Fue su hora cuando Él murió Porque en tres días resucitaría de los muertos Creemos que Cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo Le fue entonces posible a María Mirar a su alrededor Y decirle a cada uno de sus discípulos ¿No les dije que Él era el Hijo de Dios? El apóstol Pablo dice Escribiendo a los romanos capítulo 1 Versículo 4 Que fue declarado Hijo de Dios con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos De modo que Aquí ella le está pidiendo a Jesús Que haga algo que demuestre quién es Y que le vindique a ella Entonces Él le dice que hará exactamente eso Pero que la hora todavía no había llegado Ahora, esa hora sí llegó Su resurrección comprobó quién es Y no olvide usted, amigo oyente Que la resurrección También comprueba el nacimiento virginal de Cristo Somos propensos a considerar el nacimiento virginal Solamente durante el tiempo de la Navidad Y como un hecho aislado Pero esto tiene íntima relación con su resurrección, amigo oyente Porque comprobó que Jesucristo era quien dijo que era Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 2 del Evangelio Según San Juan Su madre dijo a los que le servían Haced todo lo que os dijere ¡Qué consejo tan bueno, amigo oyente! Sería un buen texto para un sermón en el día de la madre Haced todo lo que os dijere El título del mensaje sería El consejo de una madre Es un buen consejo Algunos han hablado sobre este texto Y han sugerido que este fue el único mandamiento que María dio Pero no nos atrevemos a llamarlo mandamiento Creemos que es más bien un consejo Un buen consejo De hecho, un excelente consejo Continuemos con los versículos 6 y 7 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo Llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Nuestra atención ahora es dirigida hacia estas seis tinajas de agua Las usaban en los ritos de purificación externa Esta era una familia pobre Y evidentemente estas tinajas eran viejas Muy usadas y probablemente las habían guardado aparte en algún lugar Esperaban que cuando los convidados vinieran Que ojalá ninguno se fijara en ellas Y creemos que nuestro Señor debe haberle causado pena a esta familia Cuando pidió que sacaran estas tinajas Pero luego les explica lo que quiere que hagan Y entonces las llenan hasta arriba Leamos ahora los versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Juan Entonces les dijo Sacad ahora y llevadlo al maestro Sala Y se lo llevaron Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino Sin saber él de dónde era Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo Todo hombre sirve primero el buen vino Y cuando ya han bebido mucho Entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Ahora no quisiera que nos desviemos del tema aquí Y que entremos sin discusiones en cuanto a si este era vino embriagador o no No creemos que tal tipo de discusiones sean provechosas y más que eso Esta no es la cuestión de importancia en este pasaje Note usted que hay algo aquí que se omite ¿Dónde está la novia? No la encontramos en ninguna parte ¿Y cómo era el traje de la novia? ¿No era esto acaso lo más importante de la boda? Quizá usted, amigo oyente, al igual que yo Ha presenciado muchas bodas y se habrá dado cuenta que Cuando el predicador entra en la iglesia Nadie tiene verdadero interés en el predicador Luego entra el novio y francamente tampoco tienen mucho interés en él La única persona que le da una sonrisa al novio es la madre de él Pero entonces entra la novia y todo el mundo la mira Ahora, ¿qué tipo de traje tenía esta novia aquí? Bueno, no lo sabemos Jesús y esas tinajas de agua son lo más importante aquí Amigo oyente, aquí hay algo que es maravilloso Tomó unas tinajas y mandó que las llenaran de agua Luego sirvieron el agua y creemos que el milagro tuvo lugar Cuando llevaron el agua y la sirvieron a los convidados Se cambió en vino Creemos que así fue como el milagro tuvo lugar Y aquí tenemos una gran lección espiritual para nosotros, amigo oyente Jesús nos usa hoy en día como usó aquellas tinajas de agua Somos como tinajas que son golpeadas y batidas No somos atractivos y por eso debemos ser apartados y ocultados de la vista Pero él quiere usarnos, quiere llenarnos de agua Ahora, ¿cuál es el agua? El agua, amigo oyente, es la palabra de Dios Quiere llenarnos del agua de la palabra de Dios Luego después que nos llena del agua de la palabra de Dios Quiere que la compartamos Y cuando hacemos eso, no sabemos cómo explicarlo Pero cuando el agua es vaciada de las tinajas y llega hasta los sedientos Es entonces cambiada en vino Es cambiada en el vino de la alegría por medio de la operación del Espíritu Santo Se nos manda allá en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18 No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu El Espíritu Santo, amigo oyente, toma esa agua y hace un milagro en la vida del individuo No lo podemos explicar, pero sabemos que sí sucede Son varias las personas que nos han escrito y que nos han contado que han sido salvadas Simplemente al escuchar la palabra de Dios por medio de este programa No lo podemos comprender Somos simplemente una vieja tinaja de agua Y tenemos dentro de nosotros un poquito de agua de la palabra Tratamos de dársela a usted, amigo oyente Y utilizamos la radio como medio para compartirla Allá donde usted está, Dios transforma esta agua en vino de la alegría Sabemos que tal cosa ocurre, pero no lo podemos explicar Hay por otra parte, tantas personas hoy en día Que quieren salir para testificar o quieren salir para hacer algo para el Señor Pero antes de poder hacer algo efectivo, amigo oyente Tenemos que recordar que somos simplemente unas tinajas de agua Viejas y golpeadas Y que Cristo quiere tomarnos y llenarnos con la palabra de Dios Es precisamente por eso que la enseñamos con tanto ahínco en esta audición Creemos que lo que le falta a usted, amigo oyente, es el vino de la alegría en su vida Y nada menos que la palabra de Dios puede traérselo Y sabemos que esto es verdad porque hemos recibido miles de cartas que lo testifican Bien, leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan Después de esto descendieron a Capernaum Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos Y estuvieron allí no muchos días Creemos que esto se refiere a ese tiempo cuando su pueblo natal no le quiso aceptar Usted recordará que en aquella ocasión trataron de acabar con él Cuando entró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías Y dijo que estas profecías se cumplían con su venida El pueblo no le creyó y dijeron ¿No es este el hijo de José? Probablemente le habrían destruido en aquella ocasión Por tanto, cambió su centro de operaciones a Capernaum Y que sepamos, Capernaum fue el centro de operaciones de Jesucristo Durante su ministerio público de tres años Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy Porque nuestro tiempo una vez más se nos ha agotado Continuaremos en nuestro próximo programa Enseñame, Señor, tu palabra cada día Hazme entender tus misterios Tu revelación Porque tus mandamientos hoy Son el gozo de mi corazón Dame, Señor, tu palabra cada día Hazme entender tus misterios Tu revelación Porque tus mandamientos hoy Son el gozo de mi corazón Son el gozo de mi corazón Son el gozo de mi corazón Gracias por ver el video.